Bueno, soy Sandor Cruz y este será mi drama de la AI. El 13 de febrero de 1997 nació un niño hermoso, bien bonito, con ojos azules, bien parecido con una cuna de oro, bien bonita, su cuna de oro, bien bonita, sí, ese no soy yo. Yo nací minutos más tarde, un niño con una narizita peculiar, su tetita, toda su manta bien envuelto, y exactamente el que he dibujado soy yo. A comparación de todos, que nací con un pan bajo el brazo, yo nací con un disco de Creative Clown bajo el brazo. Este es un papá y mamá, es mi casa, ellos son mis hermanos, Michael, Diego, Sandro, yo, o sea, Paulo y Fabio, la que fue la última. Estudié en el Instituto Suicero, donde me dijeron que sí, se puede, sí se puede, y no se puede. Un año más tarde, cuando cumplí 18 años, la va a ser la mayoría de edad, me hablaron de la Universidad UPN, otra cosa, donde estoy estudiando comunicación audiovisual, donde recientemente me dejaron hacer trabajo para ser un minutilista.